Nuestro amor era mía 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 toda nuestra asistencia, mi amor que es la paciencia, coger ella y yo hay juve, mi amor que es la paciencia, coger ella y yo hay juve. Blanco y leña, mujer hermosa, con blanco y lambo de guajá, hoy tengo duro de estas el troja, con mi vida ande en balacazán. Se po hacen de peteña, de potileta cebolla, cero basado, peña de tierra, debe a mí donde estás a buscar. Blanco y leña, mujer hermosa, con blanco y lambo de guajá, la codicia es por matutina, pero es la paciencia, coger ella y yo hay juve. Blanco y leña, mujer hermosa, pero es la paciencia, coger ella y yo hay juve. Blanco y leña, mujer hermoso, la paciencia, coger ella y yo hay juve. Por franco y la eres florido Y desde entonces amores míos Por ahí juzgarán de coja Se cuapita tan debo Te ve, te joven, tú ve, adiós Te ve, te ve, te ve Y desde entonces amores míos Por franco y la eres florido Y desde entonces amores míos Angelita es un ángel milagrosa Fue allá abandonada la celula En peor de la estancia le encontró Superbito allá sin vida y el papá Y desde entonces amores míos Y desde entonces amores míos Yo descubro que es un día muy salgado Provenceo en esta bella de paz Camino acá hay en Illoa Con regalo en esta bella de paz Angelita es un ángel milagrosa Y desde entonces amores míos Y desde entonces amores míos Y por eso yo te pido Estás de troja Con regalo en esta bella de paz Música 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 Música